Cosas que vive. Cuando ustedes ven que nosotros pedimos ayuda por aquí es cuando no podemos resolverla de manera personal. Ustedes saben, todos los casos que uno le envía al doctor Cruz y Minyan, igual Ada Guzmán nos ayuda muchísimo en el traumatológico, en el área lora. Pero este caso me llamó la atención. Hay dos casos, pero este me llamó la atención. Hay uno con el músico David Almengón, que estamos tratando. Pero hay otro caso que me dice, mire señor, consiguieron mi teléfono privado y era domingo en la noche. Y yo medio me molesté. O sea, concho, mi teléfono privado domingo, pero después que le eché su boche, veo el caso y le escribí. Pues yo nada más soy boca. Y lo vi tan desesperado, esa persona, que no podía resolver. Llamé a Luisito Cruz, el hijo del doctor Cruz. Inmediatamente nos resolvió todo eso. Los acogió, porque Luisito está formado por el doctor Cruz y Minyan y seguirá su obra. Y lo acogieron en la clínica Cruz y Minyan, pero no solo eso. Ustedes saben lo que me impactó, que me dice la persona que me llamó, señor Iván, además de las condiciones que está, cuando él estaba entre el borde de la vida o la muerte, antes de llevarlo a la Cruz y Minyan, recibió la noticia de que fue suspendido, cancelado del trabajo. Yo creo que hay mucha gente en esas condiciones. Hay empresarios que no pueden, que no resisten dos meses, que no pueden perder. Muchos empresarios indolentes e insensibles. De Dios le pasará factura. Hay muchos vuelos. Miren, por ejemplo, lo que hizo este, este, de los, de los Marlins de Florida. Creo que Derek Jeter, que él dijo, yo recibo cinco millones anual, yo no lo voy a, no lo voy a cobrar, porque yo no estoy trabajando. Que se lo donen a gente que necesita. Guau, señores, yo sé que hay mucha gente viendo este programa. Yo sé que hay mucha gente sensible, porque los buenos son mucho más. Pero quiero decirle a algunos de esos empresarios que nada más piensan lo que voy a perder. Que piensen que podemos perder más que dinero. Que esto es un asunto como de unirnos. De abrazarnos del alma. De juntos echar la pelea. Concho, y ese empleado que usted tiene, no me lo abandone ahora. No me lo abandone ahora. Recite un par de meses. Después de dos meses, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Porque todo es un balance. Concho, pero aguánteme dos meses. No me cancele un empleado en estas condiciones. Digo yo. Róquen. Excelente mensaje, Iván. Yo creo que hay muchos ciudadanos en esa disyuntiva. Son momentos difíciles para todos. Pero es hora, como tú has dicho, de mostrar lo mejor de nosotros. Por aquellos que están al lado nuestro cuando las cosas están bien. Hay que mostrar lo mejor de nosotros. Mire, la persona que tienen en pantalla, en esta otra computadora, Valoy. Esta persona que usted ve ahí es un dominicano. Adriano Espaillat. Lo tendremos en breve. Es congresista del Distrito 13 de Nueva York. Y es dominicano. Me dicen que es fanático del Licey. Y lo tendremos aquí en vivo desde el Congreso en Estados Unidos. Va a conectar con nosotros en breve. Pero ahora tenemos al compañero, hermano y amigo de este programa, Ito Bisonó, dándole las buenas tardes. Son Ito, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien y mejor estando en línea con ustedes y con el mundo entero aquí. Sí. Iván, Ito. Hito, hemos visto muchas cosas en cuarentena. Y lo mejor que hemos visto es esa unidad familiar que tienes seduce, inspira. Esa relación que tienes con tu esposa, con tus hijas, con tus hijos, es hermosísimo. Es hermosísimo. Como veo que igual que a mí, mis hijas igual, como que a mí me ponen de carambola, me cogen de relajo la silla mía. Imagínate, la mediana me dice Don. Don, ¿qué es lo que le pasa? Don. Yo le digo, yo le hubiera dicho Don a mi papá cuando yo tenía tu edad y él silbido en el oído de la tabaná tuviera todavía. Los tiempos han cambiado, oíste. Así es, pero primero quiero tener un minutito para darte las gracias a ti, al programa, y principalmente a Dios por haber devuelto la salud al doctor Cruz Jiminyán, con quien tengo más de 30 años de labor y siguiendo su trayectoria. Y la verdad que es un referente que gracias a Dios lo tenemos con nosotros de nuevo. Lo otro es la misma labor que ustedes hacen, llamando a la concordia, a la unidad familiar, a aprovechar este tiempo que dentro de la pandemia, pues nos han regalado para reencontrarnos, para sacar cosas buenas, para poder compartir con la familia y dedicarle un poquito a cada uno de ellos, ¿verdad? En lo que son sus ambientes y también de ellos a nosotros. Y esa es la muestra, lo que tú estás viendo. Eso fue un día, Daniela, mi hija, que tiene un negocio, DBL Market, y es vegetariana, vegana, y entonces ya yo sé hacer unos brownies de batata, imagínate tú. Y nos puso a competir a Chabela y a mí. Ah, pero nosotros le íbamos a pedir un delivery. Yo creo que tienen delivery allá, ¿verdad? Sí, claro, claro. Laura, mi compañera, me dijo, no, vamos a pedir ahí donde la hija de Hito. Y que iba a pedir para incluir algo para Álvaro también, porque también hemos visto... A señor Álvaro. A Álvaro, ¿verdad? Señor Álvaro. A señor Álvaro. Señor Álvaro, por favor, más respeto, Hito. Hito, vemos muchas imágenes de ese compartir suyo en familia. Y también, anteriormente, quizás ya en un ambiente más político, vemos muchas imágenes suyas muy peculiares que llaman muchísimo la atención por lo orgánica que son, lo naturales. ¿Quién es el ideólogo de este contenido? Bueno, fíjate, ahí está lo importante. Mira, y aquí llega Daniela. Y desde ahora nos vamos a comprometer. Y entre por igualita, Tito. Igualita, es un clon. ¿Pero eso es bueno o eso es malo? Bueno para ti, malo para él. Ah, pero mire. Dice Chabela, ¿qué es a ella que se parece? La señora de la casa, mira. Mira, Hito, ¿ustedes han tenido sus peleitas en esta cuarentena con la doña? Bueno, tú sabes que yo soy medio experto en hacerme loco. O sea que para pelearse necesitan cosas. Pero lo importante de esto. Yo me recuerdo, Hito, dime. Lo importante de lo que tú señalabas es lo mismo que tú haces en tu casa con Álvaro, por ejemplo. Que va y lo busca, lo pone, le enseña, habla con él, aún teniendo la edad que tiene, ¿verdad? Entonces, la familiaridad, lo orgánico que tú y Ruki preguntaban quién lo hace, es genuinamente lo que nosotros hacemos. O sea, es una dinámica de familia, de los padres de Chabela, de mis padres, de lo que nosotros transmitimos como familia, como equipo. Y yo creo que eso es lo bueno de lo que podemos sacar de estar en la casa en este periodo de reclusión, respetando las reglas que la sanidad y salud pública ha hecho como norma de cuarentena y de toque de queda. Hito, y esa barriguita, y la hija tuya estaba tripeándose contigo, ¿cómo es que dicen los jóvenes? Estaba curándose contigo. Que tiene que salir a caminar, y no me hace caso, díganselo. Ponme, Ruki, ponme la barriguita, y ella curándose. Damele audio, damele audio a eso. Valoy. ¿Sumo el rinjín? Sí. Después, si ves el video entero, se me cae el plato casi. Felicidades de que no me vaya a caer, para no tener yo problemas. La gente para aquí. Le dicen que se suma a mí. Bien, Andréito, pero tú tienes menos estilo que yo. Tú tienes menos estilo que yo. Volvemos a lo mismo, hay que ser original. Están acostumbrados a vernos a nosotros en saco y corbata, en el Congreso, discutiendo temas de políticas públicas, con ideas diferentes. Pero cuando cambiamos la página, y nos ven como familia, se pueden dar cuenta que también tenemos sentimientos. Que tenemos las mismas inquietudes de cuando el hijo está contento, está enfermo, de cuando compartimos en pareja con la mamá, con el abuelo, con la mascota que hay en la casa. Y entonces yo creo que eso le da una amplitud de visión de quiénes son cada una de las personas, qué esperar de ellos, cómo contar con ellos. Y tú, yo quiero colocarle un videíto, si usted me permite, del doctor, querido amigo, y sé que también apreciado por usted, Leonel Fernández, expresidente de la República. Y vamos a escuchar una cosita que pasó aquí con el doctor Fernández. Adelante, Valoy. ¿Cómo ha sido su vida ahí dentro? Bueno, mi vida es como la de igual de todo el mundo, ha sido interrumpida en su cotidianidad. No es diferente. Uno tiene que prevalerse de muchas cosas. Sí he tenido también que hacer mi sandwichito yo solo y ponerlo en la tostadora, cosas que no hacían antes. Sí, cómo no, cómo no. He tenido que hacerlo obligatoriamente. He tenido que aprender cosas. Incluso yo quiero, en este momento, aprender a freír un huevo, que nunca lo he hecho. Porque siempre me lo han facilitado. Facilitado. Bueno, ahí teníamos al presidente, expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Y entonces, nos hemos encontrado con este video del preciado amigo Ito. Vamos a ver, porque el presidente quería aprender a hacer un huevo. Vamos a ver. Lo que necesitamos es un huevo, un poco de aceite, sartén. Al final vamos a usar un poco de sal. Prendemos la estufa. Esto es importante, ¿verdad? Echamos el aceite, un chismán. Vamos a poner ahí porque no se vea la marca, porque no están patrocinando. Un golpecito para que caiga. Ahí, 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 ahí. Ah, sí. Aceitico arriba. Tenemos en el plato. Voy un chismán de sal. Freír un huevo. Sus comentarios sobre el método de cómo freír un huevo. Donito, adelante. Tú sabes que eso fue... Nosotros, lógicamente, vemos el programa, vimos la entrevista, y entonces aquí llega Diego. Ajá. Hola, Diego. Y Diego fue de la idea, pero vamos a freír un huevo, papi. Y entonces, freímos el huevo porque el asunto es ayudar a todo el mundo, desde la casa. Ayudarlo a que comiencen a desempeñarse adecuadamente. Y además, tú sabes lo que es un huevo con ese aceitico por arriba para después untarlo con un pedazo de pan. O como decimos nosotros los ibaeños, coge un pedacito, un trozo, ¿verdad? Un plátano. Y entonces, salsíalo ahí. Buenísimo. ¿Iván? No, no tengo audio, no tengo audio de Iván. No tengo audio de Ivánito. Me dices que la idea entonces fue del chico, de Diego. La idea fue de Diego. Y bueno, yo creo que, y espero, que como la mayoría de los dominicanos seguimos el programa, los que no sabían hacer es freír un huevo, que aprendieran. Ay, ay, mi madre. A la doña preguntarle, a la jefa de la casa, ¿es de verdad que sabe freír el huevo, sabe hacer los quehaceres, donito? Sabe hacer eso y más. Un cibaeño siempre sabe hacer un huevo. Y se porta bien. Sabe hacer mangú, sabe hacer brownie de batata. Espérate, ¿qué fue lo que yo oí? Sabe hacer eso y más. Ay, 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 ¿qué es eso, dijo? No, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Mira, Hito, rojito. Entonces, la Itica, ese es Hito con peluca, la hija, mira. Hito con peluca. Gracias, Hito. Vamos a darle un aplauso a esa familia. Gracias. Extraordinaria. Gracias a ustedes. Gracias, familia. Que Dios lo bendiga mucho a todos también. Gracias, gracias. La gente te quiere mucho, Hito. Qué bueno, sigan compartiendo en familia. Ustedes inspiran a la unión familiar. Iván, perdóname. Yo siento que hay que preservar. Es que no quería dejarlo pasar, bendito, porque Handry nos mandó alguito. Tú se interrumpes, Rooking. So, Handry, Handry. No, vamos a dejarlo ahí. Estuvimos viendo de fondo. Y vamos a poner un pedacito de esto que hizo Handry hace un tiempecito. Un poquito largo. Pero vamos a ver un pedacito y nos vamos a ver ahí. Gracias, Hito. Gracias a la familia de Hito Bisonó. Sigan unidos. Sigan unidos. Vamos ante Dios. Dígame, pana. ¿Tú un hito, Uwe? Ya. ¿Eh? ¿Tú no sabes quién hito? Men, su nombre completo es Víctor Orlando Bisonó Aza. Tiene 55 años de edad y quiere ser presidente de la República Dominicana por el Partido Reformista Social Cristiano. Y oye, ¿y tú sabes lo que más me gustó? ¿Qué cosa? Que él inició la política en el 1981 sin tener edad para votar y recibió su formación política aquí y en el extranjero. El tipo es muy de familia. Él tiene 28 años de casado y tiene tres hijos, Andrés, Diego y Daniela. Y según ellos me dicen, él es un gran ser humano. Él es muy sereno, muy tranquilo, con mucho carisma. Parece buena gente. Mi brother, y lo que más me gusta de él es que su campaña es muy abierta y participativa para nosotros. Chilea y pregunta. Todo muy cool y chéverísimo, mi brother. Y mira, que Hito ha ocupado los... Bueno, ahí está. Gracias, Hito. Gracias. Eso, la gente joven. Tú manejas muy bien las redes. Creo que tienes mucho futuro y tienes buena vibra. Este país le hacen falta gente como tú. Lo digo de manera responsable y muy honesta. Gracias, Hito Bisonó. El show sale para todos.